Estas actividades estamos cumpliendo con una obligación que nos da la coordinación estatal. Estos son unos juegos que hacemos nosotros como predeportivos para iniciar a los niños al deporte, a diferentes deportes. Pues en este momento están haciendo lanzamiento de béisbol y rodadas de gimnasia. Ya hicimos tiros a gol, ya hicimos tiros a la canasta, ya hicimos servicio de voleibol. El talento se ve inmediatamente en la clase de educación física y estas son partes de las actividades que nosotros hacemos en la clase de educación física.